Porque si vives en el extranjero, como te digo, y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo, o te perdiste algún capítulo, tranquilo, tranquila, de verdad, no te preocupes porque ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Lo único que tienes que hacer es ingresar a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone. Suscríbete y listo, así de simple. Ahora estamos con Conectados y estamos siempre contigo donde quieras y cuando quieras. Así de sencillo. Muchísimas gracias. Te enseñé a bailar, te encantaron los chicos y bueno, con eso logré que redujeras mi condena un poco. Leonardo, ¿y tú crees que si yo hago la denuncia a través de los medios, revisen el caso? Definitivamente. Los medios son clave para el desarrollo de un caso. Oye, si quieres yo te puedo ayudar. Siempre he querido ser una activista. ¿En serio harías eso? Por supuesto, tengo un montón de ideas que pueden lograr que tengas un montón de notoriedad. ¿Por qué se demora tanto, Isabela? Siempre tan impuntual. Y a la mitad de las esculturas de hielo de Martín se derritieron. Soporto este calor. Me voy a refrescar. ¿Qué eres? Hola. ¿Qué tal tu control? Jolcito Yudio le está muy bien. El doctor dice que va a ser un súper bebé. Ay, va a ser un súper bebé porque tiene una súper mamá. Y un súper papá que lo cuida desde el cielo. Claro que sí. ¿No sabes a quién me encontré abajo? ¿A quién? A Alexia, esposo de la palo seco. A Leonardo. ¿Leonardo? ¿En serio? Qué raro, ¿no? ¿Qué hará por aquí? Ni idea. Hola, señora Charo. ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Hola. Hola. ¡Ay, por Dios! Gracias. Ay, ya no me he visto. Pero qué doy bien. ¿Qué pasa? Hola. Bueno. Ya es hora de irnos. No teníamos casi nada para empacar. Bueno. ¿Qué tal suerte la de ustedes, ah? La verdad que sí. Ya quisiera yo hacer cochitos para que me dejen libre. Pepito, ya les va a tocar a ustedes. Sí. Los años pasan rápido. Sí, sí. Pero pasan lentos y nacen cerrados aquí. Uy, qué suerte. ¿Y quién va a ser el próximo de salir de nosotros? No sé quién será el próximo, pero nuestro caso se está moviendo. Pronto tendremos noticias. Ojalá. ¿Quieren que les preste el teléfono para que llamen a sus hijas? No, no. Por favor, no. Queremos darles la sorpresa. Uy, va a ser muy emotivo. Entiendo. Bueno, la libertad los espera. Cuídense mucho y gracias por su discreción. Y gracias a ti, Angelito, por todo lo que has hecho por nosotros. Estamos en deuda contigo, Angel. No se olviden que me deben un favor. Y vengan a visitar. No se olviden de la gente, pe. Entonces nos vemos el día de visita. No, Angel, si puede, le da una lavadita al Petito, ¿no? Sí, debe estar bien cochinito el pobre. Sí, por supuesto. No se preocupen, chicos. Bueno. Bueno, muchachos, se fueron los ancianos, así que... ¡Que empiece la juerga! ¡Sí! ¡Ya, por aquí, por todo el mundo, yo invito! ¡Sí! ¡Chino, Paco, los bravos! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Los bravos! A ver, Isabel. Tengo que hacer algo para reivindicarme con Reinita. Para que no siga haciendo lo que le dé la gana. ¿Pero cómo? ¿Le canto una serenata? ¿La llevo al Hotel El Cielo? No. ¿Qué hago? Piensa, Luchito, piensa. ¿Para qué las necesitas? Para protestar por la libertad de Joel, mamá. Entonces, no te las presto. Esto también lo hago por Nicolás. Entonces, sí te las presto, pero me las cuidas. ¡Ay, ya! Te las voy a cuidar. ¡Ay, cuídame, mi esposa! ¡Mamá, ya! ¡Me las cuidas! ¡Ya! ¿Qué tenía que hacer? ¡Ay, tengo un bernizaje! El tamarindo combina perfectamente, maravillosamente con la fresa y con la piña. Pero hay otro sabor que destaca entre todos los sabores. ¿Cómo sabora? ¿A kion? No, 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 no. Es, es... Wasabi. No, tampoco, tampoco. Pero es un sabor sublime. Por favor, me servirías un poco más de ese jarabe. Tengo que descubrir cuál es tu secreto, ¿ah? ¿Cómo lo preparas? ¿Qué receta milenaria has utilizado para lograr este sabor? Dime. ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! ¡Me encanta! ¡Ay, está precioso! ¡Me da una ternura! ¡Gracias, cuñadita! ¡Sí, está hermoso! De nada, cuñadita. Bueno, como no sabía si es niño o niña, le traje de los dos colores. Bueno, todo parece indicar que va a ser hombrecito. Pero la Charo dice que va a ser mujercita. ¿Y has pensado en nombres ya? Sí. Si es hombre, será Richard Wilkinson Jr. ¿Y si es mujer? ¿Y si es mujer? Grace. Pobre chica, ¿no? Todo lo que le ha tocado vivir. Sí, a mí me da mucha pena mi amiga. Encima no ha quedado muy bien de la cabeza. ¿A qué te refieres? Últimamente dice cosas sin sentido. ¿Como qué, ah? Se le ha metido en la cabeza que se ha enamorado del chico de sus sueños. Ay, pobrecita. Y pobre Carmen, con todo lo que tiene que lidiar. Señor Collazos, señor Flores, espero que su estadía haya sido placentera. Y recuerden que las puertas de nuestro establecimiento penitenciario de régimen cerrado ordinario siempre estarán abiertas para ustedes. Buena suerte. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Al fin libre, salejito. Oye, ¿cómo ha cambiado la ciudad? ¿En una semana? Ah, bueno. Alejo, ¿tienes plata para el taxi? No tengo ni un cobre partido por la mitad. Yo tampoco tengo nada. Pero entonces... Entonces tendremos que caminar, pues. Ah, felizmente la loma no está tan lejos. Vamos. Hija mía, digo, Fernanda, ¿estás segura que quieres encadenarte a la reja del Poder Judicial? Segurísima. Bueno, entonces para que tu performance sea un éxito, tenemos que ensayar. Ok, tú tienes que gritar a voz en cuello, libertad, 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 libertad. ¿Ya? Y yo voy a representar a la justicia que viene a liberarte. Ok, entiendo. ¿Tienes alguna pregunta? No, ninguna. Entonces vamos a ensayar. Ok. Tres, dos, uno, ¡action! Libertad, libertad, libertad. No, 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 pues, Fernanda, no, no, no. ¿Cuál es tu objetivo? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere tu personaje? Libertad. ¿Cómo? ¡Libertad, libertad! ¡Eso, vamos! Ok. ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Degenerado! ¡Libera a mi hija! Ay, mamá, estamos ensayando. ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Mamá! Cosita, digo... Leonardo, será mejor que le explique. ¿Me puedes quitar las esposas, por favor? Yo no tengo la llave. Ay, me olvidé de pedírselas a mi mamá. ¿Esas esposas son de Isabela? Sí, ¿por qué? Oh, oh. Ah, yo creo que me las comí hace unos cuantos años. Ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le periodiste debe estar llegando. Me dijo que quería acompañarme al Poder Judicial. Fernanda, creo que vas a tener que hacer tu protesta desde aquí. ¿Estás dispuesta? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a darle con todo, ¿por qué? The show must go on. I'm singing in the rain. No, 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 no. Otro show, perdón. Ya no. ¡Libertad! ¡Libertad!